Desde el 9 de abril del 2018 Alex se fue nombrado diplomático venezolano enviado especial y esto se puede averiguar en la Gaceta Oficial, en el sitio web de la Cancillería, están todos los documentos registrados. En el 2018 entonces fue la fecha en que Alex fue nombrado diplomático por lo que representaría que Estados Unidos se desconoce a sí mismo. La prueba de su nombramiento está disponible en todas las vías de comunicación de la institución, en la Gaceta Oficial, en la Cancillería.